Captur es el coche leno de vida del segmento B polivalente y con diversos talentos, es a la vez compacto por fuera, 4,23 metros y habitable por dentro, encontrándose a gusto tanto en la ciudad como fuera de ella mientras se adapta a las necesidades de los clientes. Su posición de conducción elevada es muy apreciada, ya que permite un fácil acceso al vehículo y una buena visibilidad de la carretera. Estas cualidades explican su éxito comercial desde su lanzamiento hace 10 años, con más de 2 millones de unidades vendidas en 90 países de todo el mundo. Este nuevo estilo, caracterizado por líneas marcadas y detalles precisos, juega con la luz y los materiales para crear un aspecto más atractivo y dinámico. Con su frontal completamente renovado, nuevo Captur sube de nivel. Realzadas por la nueva pintura gris zinc y el acabado Sprite Alpine, las líneas de nuevo Captur son más dinámicas y realzan su silueta. Pieza central del nuevo diseño del vehículo, el frontal llama la atención por sus reflejos, juegos de luz y materiales. Con su nueva firma luminosa y su carrocería bitono que permite 14 configuraciones, nuevo Captur es más seductor que nunca. Metamorfosis del frontal. La llamativa calandra, el logo Nubel, cuidadosamente integrado, un capó más alto y horizontal. Este nuevo diseño del frontal, más elegante y a la vez con mayor estatus, confiere a nuevo Captur una fuerte personalidad. En la parte superior de la parrilla, los relieves de formas variadas combinados con el contraste entre el fondo negro brillante y la transparencia del embellecedor crean un juego de luz. Múltiples reflejos animan la parrilla como una onda expansiva que se propaga desde el rombo central hacia los faros y el parachoques, en el que están grabados pequeños paralelogramos. Este meticuloso uso de la luz, los materiales y las superficies crea un efecto visual hipnotizante. Para refrigerar el motor, el frontal cuenta con dos tomas de aires horizontales separadas por una lama central. Dos tomas en los laterales del frontal, junto a las luces diurnas, desempeñan una función aerodinámica y refrigeran los frenos delanteros. Este nuevo diseño refuerza las cualidades de nuevo Captur situándolo en una categoría superior. Nueva firma luminosa. Los nuevos faros delanteros incorporan tecnología full LED de serie en todos los niveles de acabado. Como en Clio, la forma de medio rombo vertical de las luces diurnas se inspira en el logotipo de la marca. Con un estilo cálido y moderno, los faros cobran vida en una nueva secuencia lumínica de bienvenida cuando se desbloquean las puertas a distancia. Una parte trasera modernizada. La tulipa de los pilotos traseros es ahora transparente y dejan ver su interior. Esta elección estilística, combinada con el nuevo logotipo y el difusor rediseñado, confiere a la zaga un aspecto más moderno y una mayor calidad percibida. Tres estilos según el acabado. El nivel de acabado Evolution incorpora llantas con embellecedores Flexwheel de 17 pulgadas. Las llantas de aleación de 17 pulgadas son opcionales mientras que los umbrales laterales y los protectores delanteros y traseros están pintados en negro. El acabado Tecno incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas totalmente nuevas, con los protectores de la carrocería en negro brillante. Identificable a primera vista, el nuevo acabado Sprite Alpine presenta logotipos específicos en negro satinado, contornos de las ventanillas en negro brillante y llantas específicas de 19 pulgadas mientras que la lama delantera y los protectores delanteros y traseros están pintados en gris satinado. Carrocería Bitono. 14 configuraciones posibles. Hay 6 colores de carrocería disponibles. Blanco nacarrado, gris casiopea, negro brillante, gris zinc, azul rayo y rojo deseo. Disponible como opción, el popular color Bitono permite pintar el techo y los retrovisores en gris, negro o grey perla. Este último es un nuevo color y no está disponible con el acabado Sprite Alpine. De esta forma, nuevo Captur puede configurarse con 14 configuraciones diferentes. Toda una gama de nuevos accesorios exteriores, una amplia gama de accesorios está disponible para personalizar nuevo Captur, incluyendo estribos, gancho de remolque, portabicicletas y umbrales de puerta retroiluminados. Vida a bordo, más placer y una experiencia enriquecida. La sensación de categoría superior que desprende el exterior se repite en el interior. La integración del sistema multimedia Open R-Link y las nuevas pantallas del salpicadero de hasta 10,25 pulgadas modernizan el habitáculo. Con nuevas tapicerías en todos los niveles de acabado, la presentación es de mayor estatus. El completo equipamiento de serie del nuevo acabado Sprite Alpine crea un ambiente deportivo que invita a coger el volante. Conectividad y sistema multimedia vanguardista con Open R-Link, el habitáculo de nuevo Captur incorpora ahora el sistema multimedia Open R-Link con Google integrado, ofreciendo lo mejor de la tecnología gracias a Android Automotive 12. Una primicia mundial para un vehículo del segmento B. En el centro de la consola central, la nueva pantalla táctil vertical de 10,4 pulgadas, 960 x 1280 píxeles, permite disfrutar de contenidos interactivos exclusivos y de numerosos servicios como Google Maps, Google Assistant y más de 50 aplicaciones en Google Play están al alcance de la mano. Fácil de usar e hiperconectado, Open R-Link simplifica la vida a bordo y garantiza una experiencia tan intuitiva como utilizar un dispositivo móvil. Además de ser totalmente personalizable, la interfaz es compatible con Android Auto y Apple CarPlay tanto conectándolo por cable o de forma inalámbrica. Nueva tapicería y nuevo acabado Sprite Alpine, el ambiente interior es cálido y moderno desde el momento en que se entra en el habitáculo gracias a una tapicería completamente nueva. El tejido gris del acabado Evolution se realza en tecno con costuras amarillas y una impresión que representa tres cuartos del rombo Renault en los refuerzos laterales interiores de los asientos delanteros. El nuevo acabado Sprite Alpine incorpora asientos y paneles de puerta con textura TEP y una inserción de color gris azulado en el salpicadero. El habitáculo también presenta numerosos guiños a la marca Alpine, la bandera francesa cosida en los laterales, cinturones de seguridad con detalles en azul, pedales deportivos recubiertos de aluminio, umbrales de las puertas con la marca y un volante específico. Lo mejor del espacio, el espacio para las rodillas de los pasajeros traseros sigue siendo el mejor del mercado, consiguiendo 221 milímetros. Esta hazaña se ha logrado gracias a una ingeniosa característica que se ha convertido en una marca registrada de Captur, la banqueta trasera, que se desliza hacia atrás 16 centímetros. De este modo es posible elegir el espacio para el ocupantes traseros. El habitáculo ofrece un total de 24,7 litros de espacio de almacenamiento, incluyendo una guantera de 7 litros y, según la versión, bolsillos tras los asientos delanteros. Volumen de carga flexible La capacidad del maletero de nuevo Captur se sitúa entre las mayores del segmento, con un volumen máximo de 616 litros, 536 decímetros 3, cuando los asientos traseros están totalmente adelantados, una ganancia de 132 litros, 114 decímetros cúbicos. El maletero es modular, con la banqueta trasera deslizante en 16 centímetros y un suelo extraíble para crear una zona de carga plana. Cuando los asientos traseros están abatidos, dos tercios a un tercio, la longitud de carga alcanza 1,57 metros. Ausencia de cuero y cromo, además de un uso más limitado del cromo, el tejido TEP sustituye al cuero. Renault confirma así su objetivo de no utilizar ningún material de origen animal antes de 2025. Todas las tapicerías de nuevo Captur utilizan tejidos reciclados elegidos por su huella de carbono más reducida sin comprometer la calidad percibida, el tacto o el confort. Gracias al uso de materiales de origen biológico como el TEP y el cáñamo, más del 26% de los asientos del acabado Sprite Alpine están fabricados con tejidos reciclados y reciclables. Equipamientos al más alto nivel nuevo Captur está equipado con nuevas pantallas en el cuadro de instrumentos de hasta 10,25 pulgadas, 24 por 9 centímetros, con vistas personalizables, pudiendo proporcionar una visualización a todo color de la ruta justo delante de los ojos del conductor. El sistema de sonido Harman Cardon, disponible según versiones, cuenta con 9 altavoces, 2 twitters y 2 buffers en las plazas delanteras y traseras y un subwoofer en el maletero. Ofrece una experiencia sonora envolvente con 5 ambientes especialmente creados por Jean-Michel Yarré para Renault. Para que los pasajeros tengan asegurada la carga de sus dispositivos móviles, en la parte delantera se encuentran dos tomas USB-C y una toma de 12 voltios de serie y, en las versiones Tecno y Sprit Alpine, un cargador por inducción en la consola central. Dependiendo del nivel de acabado, los pasajeros traseros también cuentan con dos tomas USB-C en el reposabrazos central. En el maletero también hay una segunda toma de 12 voltios. Además, para disfrutar de un habitáculo inundado de luz, a partir del acabado Tecno se ofrece como opción un techo solar panorámico. Ambiente sonoro firmado por Jean-Michel Yarré al entrar en el habitáculo de nuevo Captur se escucharán dos nuevas secuencias sonoras de bienvenida, una de ellas específica del nivel de acabado Sprit Alpine. Jean-Michel Yarré, artista, compositor y autor de renombre internacional, ha colaborado en el diseño de estas secuencias, así como del nuevo VSP, Vehicle Sound for Pedestrians. Disponible únicamente con el motor E-Tech Full Hybrid de 145 caballos de potencia, el VSP es un sonido exterior de advertencia para peatones a baja velocidad, hasta 30 kilómetros por hora. Jean-Michel Yarré también participó en el desarrollo de los dos equipos de sonido disponibles según versión, Arkamis Auditorium y Harman Cardon. Ambiente interior personalizable es posible acceder a los ajustes multisense a través de la pantalla táctil central y de un botón en el volante. Permiten elegir entre cuatro vistas del cuadro de instrumentos digital, cinco widgets, ocho colores de iluminación para el cuadro de instrumentos y 48 colores para las luces LED de los paneles de las puertas que componen el ambiente, Living Lights. La iluminación interior dispone de un modo automático que adapta la tonalidad cada 30 minutos según el ciclo circadiano, ritmo biológico de 24 horas y la hora del día, utilizando colores fríos durante el día y cálidos por la noche. Contenidos interactivos exclusivos, Renault ofrece servicios conectados exclusivos en Nuevo Captur gracias a las asociaciones con desarrolladores y creadores de contenidos. Una decena de aplicaciones únicas especialmente diseñadas para los usuarios de Renault ya son accesibles a través del sistema multimedia Open R-Link, Waze, Amazon Music, Vivaldi, Caracal, EasyPark, Sibel. Gracias a la conectividad y a la tecnología FOTA, firmware over the air, de Nuevo Captur no es necesario acudir a un taller o concesionario para actualizar el sistema operativo. Motores, una gran oferta multi-energía. La gran polivalencia de Nuevo Captur es tan patente en el interior como en términos de uso. Sus motores modernos y eficientes lo hacen un vehículo idóneo para ciudad, autopista y carreteras nacionales. Como joya de la corona, la tecnología ETEC Full Hybrid de 145 CV alcanza un nivel de excelencia en términos de consumo y emisiones de CO2 homologando 105 GR-AMP-ERK-IL-O-MET-ER. Ofrece el silencio de la conducción eléctrica en ciudad, sin limitaciones de carga y una tracción optimizada gracias a la prestación opcional Extended Grip. La motorización GLP ofrece una autonomía de hasta 1.100 kilómetros gracias a sus dos depósitos de combustible.